Bendiciones a todos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer abono orgánico. Sí, señores, caserito. Vamos a usar viruta de café, acerrín, piedrecitas de esa que le echamos a las peceras. Le vamos a echar cáscara de huevo. Sí, señores, esto que da una vitamina espectacular para las plantas. Y todo lo vamos a revolver. Así de sencillo como lo están viendo. Todo lo revolvemos y se lo podemos aplicar a las plantas como ustedes quieran. Estas son las cáscaras de café, perdón, de huevo ya secas. Yo espero que esto les sirva a todos y a todas. Sí, señores, y es genial. Miren lo que hice con ello. Bendiciones.